Cuánto vacío hay en esta habitación Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto poteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo tu vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Deja de llorar por ti Cuántas nostalgias durmiendo en el desván He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño Las escribo Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto poteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una sombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar, déjame llorar por ti Déjame llorar, déjame llorar por ti Déjame llorar, déjame llorar